Wipi, 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 wipi Yo te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada Te reías del martirio, te reías del martirio de mi pobre corazón Y si yo te preguntaba el por qué no me querías Tú sin contestarme nada, solamente te reías de mi pobre corazón Te pedí que volvieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué Que por haberme de tu burla ya curado Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé De la vida que tuviste Al fin sé que te has cansado Ahora ya quien está triste, ahora ya quien está triste Es tu pobre corazón Y aunque digas que me quieres Yo de ti nunca me envío Y aunque tú me desesperes, ahora soy yo quien me río De tu pobre corazón Te pedí que volvieras a mi lado Y en vano tantas veces te rogué Que por haberme de tu burla ya curado Te olvidé, te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Te pedí que volvieras a mi lado Y en vano tantas veces te rogué Que por haberme de tu burla ya curado Te olvidé, te olvidé ¡Golibre! Gracias.